Entre enero y junio del 2017 se han confirmado 44 casos de influenza, mientras que en el mismo periodo del 2016 se presentaron 66. Así lo confirmó la subsecretaria de salud en el área de redes y servicios de Honduras, Karina Silva. Actualmente la circulación del virus de influenza en el país se encuentra por debajo de lo esperado, en comparación con el año anterior. Al menos dos personas han fallecido por influenza este año. Sin embargo, las autoridades aseguran que en el mismo periodo del 2016 se contabilizaron cinco fallecidos. Silva señaló que las autoridades sanitarias monitorean cada semana el comportamiento de la enfermedad en el país y afirmó que la vacuna es el método más eficaz. Las campañas de vacunación contra influenza han logrado que la población se proteja contra este virus. La funcionaria indicó que los grupos de riesgo que deben vacunarse son niñas y niños de seis meses a cinco años de edad, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y el personal de salud. También deben vacunarse las personas con VIH, diabetes no controlada o complicada, obesidad grave, enfermedad grave del corazón, asma no controlada y enfermedad respiratoria grave. Sin embargo, recuerde que la medida de prevención más importante es la más básica, el lavado constante de las manos. Gracias. Gracias.